PANCHO 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 Y es por ti, por lo que yo quiero vivir Quisiera yo besar tu piel, pero no te puedo tener Perdóname por no dominar mi intención Quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar Yo, soy solo en la tarde, sé que he vuelto en tu cielo mi piel Se vuelve a no tener tu piel Y, como no es una ilusión Yo siento que mi corazón se abre en el mar de tu amor Y es por ti, por lo que yo quiero vivir Quisiera yo besar tu piel, pero no te puedo tener Perdóname por no dominar mi intención Quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar Música Y es por ti, por lo que yo quiero vivir Quisiera yo besar tu piel, pero no te puedo tener Perdóname por no dominar mi intención Quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar Y es por ti, por lo que yo quiero vivir Y es por ti, por lo que yo quiero vivir